Si mañana te dan un millón de euros... Ignorar, pedirle al banco, a partir de aquí comprar con eso, meterle una hipoteca de la hostia, despignorar y volvemos a empezar. Esa estrategia de la que le habla Romu Auri es muy típica entre las grandes fortunas y consta de cuatro pasos. Vamos a verlo. Por un lado, ese millón de euros se deja invertido en activos que te puedan generar rentabilidad a largo plazo, como podría ser la bolsa. Esa cartera de inversión la damos como garantía al banco, es decir, la ignoramos, para que nos dé un préstamo por una cantidad que será algo inferior, por ejemplo, 700.000 euros. Esos 700.000 euros se mantienen invertidos en, por ejemplo, una promoción inmobiliaria y con los ingresos que se obtienen del alquiler o la venta, se iría repagando ese préstamo. Finalmente, una vez está ese inmueble desarrollado, el banco lo que hace es cambiar la garantía hipotecando ese activo inmobiliario que hemos desarrollado con el préstamo que nos ha dado de 700.000 euros. Por lo tanto, ese millón que tenemos invertido ya no está como garantía, es decir, está despignorado y podemos volver a empezar el proceso de nuevo.